Esto es Tribuna Fama. Un recorrido sonoro por tres décadas de trayectoria musical fue lo que ofreció la maldita vecindad y los hijos del quinto patio, que con su música desató el frenesí de 15.000 fans durante su concierto de aniversario en el Palacio de los Deportes. El momento cumbre fue cuando sonó Cumbala para Tribuna Fama. Débora Montesinos.